No me cuida, que tú tengas mentir Yo quiero vivir solo con ti No basta solo por querer cantarlo No basta solo por decir No es más suficiente Solo por querer hacer Es necesario morir Dame tu vida Esta clase de vida es la verdad Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Señor Dame tu vida Esta clase de vida es la verdad Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Resucítame en ti Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Dame tu vida Yo quiero, yo quiero vivir, 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 No quiero vivir solo para ti No quiero vivir solo para ti No quiero vivir solo para ti No hay nadie No quiero vivir solo para ti 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 Padre, aleluya Aleluya Amén 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 Y dígale a Dios que le dé esa clase de vida, porque Dios le da high class. ¿Cuánto lo creen? No, de verdad, Rubio. De verdad que sí. Gloria al nombre del Señor. Y quería testificarle que, Emanuel, cuando tú estás en el culto y desde que te levantas y coges el tren, suelta esos molleros para afuera. Suelta esos molleros, porque yo sé que tú vienes de trabajar y tú estás cansado, pero muéstrale al diablo, gloria a Dios, que el cansancio no te va a limitar a adorar, no te va a limitar a glorificar su nombre. Que Dios te bautice en Espíritu Santo y fuego, para que tú sientas el calor, la chequina de Jehová. Aleluya. Porque tú tienes la palabra, pero tú sabes, a veces es como que el fuego. Gloria a Dios. Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Juego en la mañana, juego por la noche, juego todo el día, ¿sí o no? Es el fuego, aleluya, que nos mantiene. ¿Cuánto lo creen? Sí, hermano. No se sientan, el enemigo que era verdad, no estoy chocado, a mí no me mueve chocado. Gloria a Dios, cuando me tengo que parar, me paro, y cuando tengo que hablar, me paro, y cuando tengo que, aleluya, no me voy a limitar por no parir. No se sientan, el diablo quiere parar, no me voy a limitar por no parir. Y ella mandó a una de las miembros A una iglesia a predicar Y hubo alguien atrás Que comenzó a hablar del mensaje A criticar Y mientras ella predicaba La muchacha se turbó Jamás en mi vida Yo vuelvo para afuera a predicar Porque vi que una muchacha Atrás estaban criticando el mensaje Y ella dijo Ay mi hija si yo me llevo de eso Tú no sabes las veces Que yo estaba en los altar Y ella es de Megachoch Ella es de donde va Aleluya No son iglesitas Son gente de mil y dos mil personas Y ella dice Tú no sabes cuánto me han caído encima Yo predicando Y yo no lo voy a parar por nadie Y yo se lo digo a cualquiera Tus intimidades a mí no me van a parar Diablo porque yo te conozco Aleluya Yo tengo mi corral Aleluya Y yo no me voy por título Yo me voy por llamado Y yo a mí no hay más de diablo En los 35 años sirviéndole a Dios En confrontado Aleluya Yo estoy inmune a todo Yo soy a prueba de todo Heleado No Ay no Yo no voy a hacerlo Y miren Que el siguiente es Satanás Aleluya No, no, no Mándale a las pailas del infierno Y es por eso Es como que el diablo Esta es una temporada Que el diablo quiere callar Los hombres y las mujeres de Dios Y quieren callar y limitarlo Aquí no Cogiendo yo voy a adorar Yo voy a adorar Yo voy a glorificar Yo voy a ahogar Yo voy a tocar el cielo Aleluya Aunque aleluya Me estoy arrastrando Muchas clases espirituales Me quiero dejar saber al diablo Que yo no me voy a limitar Porque lo mío fue Jehová Que me lo vio Aleluya Si acaso Tú sabes Aleluya Yo estoy inmune Usted se puede relajar conmigo Hablar despacio Usted puede Dentro salido Me pueden robar Como a José El manto Pero no el sueño Sí señor Aleluya Amén Por si acaso No, no, no Así que mira Y Les quiero decir Si me vayan enfrentando Estoy contento Mire hermano Lo que es el fiel Yo no sé Cuánta gente Tiene peticiones Aquí ¿Alguien tiene una petición? Déjame verlo Porque si no Yo no voy a Adivindicarlo ¿Alguien tiene? Déjame ver Levanten la mano Que tienen petición ¿Y quieren? No tienen Ok Que Dios Que usted quiere Que Dios se la cumpla Amén ¿La quiere? Amén ¿Y cuánto le creen a Dios? Amén Porque de nada vale Que usted Tenga una petición Pero no crea Eso es así Yo no Yo estoy creyendo Y a Dios ¿Cuánto lo creen? ¿Eso es de Dios? Amén Y ahora Yo En este viaje Que fui a Santo Domingo Yo tenía Tique hecho Como seis meses Porque más temprano Usted lo compra Le sale un poquito Más ¿Económico? Y yo lo tenía Como seis meses Y ya casi Cuando yo me iba No una hermana cristiana Pero una Del trabajo La que hace Del pain row Gloria a Dios Ella me 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 aconsejó Me dio No te veas A Santo Domingo Porque yo le dije Yo me voy Tal día Entonces yo tenía Yo llené unos papeles Que era de mi pensión Pero eso me dieron Que son como seis meses Que dura hermano Para la gente Que están esperando El Dios Sea papeles Documentos O algo que Dios Le firme Porque si no tiene La firma de Dios Usted no va Para ningún lado Pero en vez de la firma Tiene que bajar El Rey de Reyes Y firmar Y ponerle su firma Eso es lo que identifica ¿Cuánto creen? Amén Y me dijo No te vayas Porque Y si te llaman Entonces Imagínate Que tú vas a perderle Ese beneficio A gente que tiene Que buscar un abogado Para pelear Y Para que le den Sea social security O pensión Yo no sé Y ellos tenían ya Mis cosas Están hechas Entonces Yo estoy muy aferrada A Dios Quizás nadie Se ha dado cuenta Pero yo Lo que yo le hago A usted Con esta boca Es lo que yo Y yo digo Que Dios es el primero Dios es el segundo Dios es el tercero Y los demás Tienen que hacer fila Entonces Ella me dijo Que cancelara Porque posiblemente Me llame Para Dantown Porque tengo que Tú sabes Y yo le dije No Ni por chavo Ni por dinero Ni por nada material Ya La agenda Dios me la hizo Y no es verdad Que yo estoy Porque yo no estoy En la carne Estoy en el espíritu Y no es verdad Que yo voy a dejar De coger las cosas De Dios Y ponerle la cola Para poner las cosas Materiales Adelante Usted me perdona Quizás usted diría Lo contrario Pero esa soy yo A su nombre Amén 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 Entonces Me fui Ella me dijo Bueno si te llaman Usted me entiende Porque ya me llamaron De los médicos Hermano Yo apliqué El final de agosto Y ya me habían llamado En par de semanas Para los doctores De ellos De mi pensión De mi trabajo Gloria a Dios Sin buscar un abogado Ni nada Yo tengo el abogado Por excelencia Se llama Jesús Cristo Y cuando él filma Hasta el diablo Tiene que temblar Y me fui Para Santo Domingo No cancelé Yo dije Que se debaraten más Yo no necesito Que no me den Si me dan Y si no Yo estoy en las manos De Dios Y yo soy una Mantelida De Dios Amén Gloria A mí es que me mantiene Jehová ¿A cuánto lo creen? Amén Y me fui rubia Hacé la voluntad Del que me mandó Porque tú ponen A Dios primero Miren familia Ustedes Que el diablo Está comiendo Lo que es de ustedes Pongan a Dios En la cola Para que ustedes vean Que el diablo Lo va a comentar Con tu familia No Pónganlo primero A Dios Segundo Pónganle más Valos de maldad Desde esta noche De chupo a trastas Déjame ver Y si no Me lo devuelve Porque yo me quedo Con él Ay Feli Miren que esto Y yo Miren Y me fui Hice la voluntad De Dios Allá Y cuando regresé Llegué a agotar Porque hermano Me dieron una pela Aleluya Y mira Rayo mío Creo que se quedó Descansando Y estoy todo Dormiendo Porque la pobre La muchacha Fue una pela Que le metieron También Allí no hubo La gente Que llegaron Con nosotros Saben Tener Todos esos Cientos Del niño Encima de uno Gloria a Dios Y con el gozo Uno viene con el bolsillo Vacío Pero el corazón Lleno Eso es algo Tremendo Yo quisiera Que usted Experimentara eso Para que usted Vea Que esto Esto vale Esto es una Tener el gozo De Jehová Concierto Es un gozo En tu alma Es algo Yo no sé Si alguien Me está entendiendo Aquí Ponga a Dios Primero Para que usted Vean algo de maldad Y usted Va a ver Y Dios Va a pelear Porque tú Te encargas De los negocios De Dios Rubia Y Dios Se encarga De los negocios Tuyos Y me fui Cuando regresé Ahora para atrás Llegué Agotada Y vine Y le dije Señor Mire el El correo Nada Nada No me habían escrito Ni nada Y yo tranquila Porque paciente Y él Se inclinó A mí Y yo Y cuando Tú honras A Dios Cuando tú Honras A Dios Quién será Que necesita Esta palabra Cuando tú Honras A Dios Eso que dice En la Biblia No lo pusieron Porque había un vacío Había que llenar algo Como déjame Ponle algo ahí El Espíritu Ponle algo ahí Para que Ese pedazo De letra Ese pedazo De hoja No quede vacía Ponle algo ahí No Eso lo pusieron Aleluya Porque hizo efecto Fue evidencia Y lo pusieron Y lo pusieron Y lo escribieron Para que alguien Que tenga hambre Y tenga la misma situación Y va No, espérate Que como Que Dios honra Lo que De qué Ahora le voy a comenzar A experimentar A honrar a Dios Y después va El otro versículo Dice Y a los fieles Paguen abundancia Digo ¿Para qué yo voy a trabajar? Nada más Tengo que ser fiel Para que me pague Hay amén ¿Eh? Alguien me está oyendo Porque a lo mejor Yo estoy perdiendo mi tiempo Es para alguien aquí Y yo regresé Y como vine Y nos dieron una pela Pues yo me fui a descansar Entonces El señor parece que dijo Déjame tener esto en control Porque mi sielva Está agotada Y ella no puede Déjame darle unos días Pero el 26 El día que nosotros Nos fuimos De Nueva York Para Santo Domingo El mismo 26 La junta De allá De Poor Education Se agitó Hizo el mirin Y ellos firmaron Todos los documentos A favor mío Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias Gloria a Dios Gloria a Dios Dándome todos los beneficios Hasta el día Que yo respire Gloria a Dios Que yo quiero que En mi vida Trabajosa Aleluya Gloria a Dios Soy de Dios Pero lo peor de todo es Que yo no me metí En la pensión A tiempo Y yo duré como 10 años Sin meterme Y cuando Porque yo se decía En ese frío Yo me voy a frizar Y yo no, no Yo no me voy a meter En esto Porque tú tienes Y no pagas nada Por 10 años ¿No hay amén? Porque yo dije Que yo no me iba a meter Yo no me iba a meter En pensión Porque yo me iba a ir Porque cuando Esos hermanos Ustedes estaban A muchos de ustedes De los niños No habían nacido Eso hace años Hermano Casi 20 y pico Casi 25 años Y hermano Y eso Era cuando Me llevaba de 20 ¿Hello? Sí señor Mire Y dije que no Y duré como 10 años Pues ahora cuando fui Me dieron Usted no es elegible Porque usted está joven Usted tiene que perder El año que viene ¿No hay amén? Una morena Y yo me puse a orar Oigan lo que el poder De la oración Yo no sé si alguien ora Ahí mismo Y le dije Señor Abre la puerta Abre tú la puerta Porque esto que yo tengo No es maldición Para muchos que Que hagan pecado Contra mí Yo tengo las pruebas De jo Porque el diablo Es que ella te adora Porque Tiene y puede Y esto Pero quítale Métale una Para que tú veas Como te niega Y como se queja En ese altar Y ya tú el mundo Comienza A decirle Lo que tú no eras ¿Eh? Y a negarte Pero yo no voy a negarlo Porque los pies A mí No me van a Cuando yo necesito Pío Yo nada más Tengo que llamar Los cuantos números Y se me acercan Un pie No se me acercan Una banda De gente Hello Gloria a Dios Porque píenlo Que más me sobran Por si acaso Usted cree que yo estoy sola Que tiene a Cristo Lo tiene todo Y Dios nunca se queda Sin testigo Dios honra Y sigue honrando A los hombres Y la muerte de Dios Que lo honran a Él ¿No cree que son Enfermedades? Que son Tailandor No hay amén Hello Miren Y que le quede bien Esto Para alguien Que quiera Algo de Dios Que desde esta noche Comience a practicarlo Porque esto funciona Y me funciona a mí No tengo la edad El pastor El pastor estaba ahí En esa oficina No tengo la edad No tengo la edad Tampoco No tengo la edad No tengo la edad Tú no tengo la edad Y ella me dijo Gloria a Dios Bueno, para ustedes no es nada, pero también eran unos peces. ¡Ven! Me lo puso, ella me lo puso a mi cuenta. Oiga esto, donde usted se va es... ¡Ay, la mansa! Y usted me va a decir que yo no voy a adorar a Dios. Y usted me va a decir que yo voy a poner otra cosa primero que a Dios. Otra persona, otra cuestión, otra cosa material, otra... Mira, dice, buscar primero a mente y a Dios y lo demás por añadidura. Y donde estamos fallando es que estamos poniendo las añadiduras y otras cosas y otra gente. ¡Alante, alante! ¡No, no, no! ¡Y Cristo atrás! ¡No, no, no! ¡Alante, Cristo y la gente atrás! ¡Sí, señor! ¡Así es! ¡Así es! ¡Gloria a Dios! Porque sin mí nada podéis hacer. ¡Sí, señor! ¿A quién usted va a decir? ¡Sí, sí! ¡Y qué bueno que el pastor está ahí! Aquí es que usted va a ver el poder de Dios. ¡Va, mira! ¡Apágame esto! ¡Dile que me lo pague! Porque aquí hay alguien que tiene que edificarse. Porque cuando Dios hace algo y usted dice... Pero siempre ya está que Dios la bendice y la bendice. ¿Usted quiere que yo venga a testificar del diablo? ¡Déjelo! Yo tengo que testificar de Dios. ¡Claro! ¡Jale lucha! Porque la fe... ¿Por dónde que yo voy a estar? ¡Gloria a Dios! ¡Dímelo! Que a veces el diablo viene y quiere que los vientos te ahoguen. Los vientos, los gigantes se levanten. Y entonces tú vienes y él viene y te pone el pie. Y te hace así. ¿Tú sabes para qué? Para que tú mengües tu fe. Y comience a... Yo veo a veces a la gente que me mira en los pies. Digo, Dios mío. Si miraban a Cristo. Bendito, nena. Bendito de qué. Si yo he hecho lo que tú no has podido hacer. Que yo me he ido sin poder para esos sitios. Epa, hoy, María. Y esta muchacha no sabe que fue conmigo. Quédate en chancleta. Me tuve. Fue el mundo elegante. Y yo, ya, y el vídate. Aleluya. Que fui de cárcel que prediqué en Miami. Hermano, esto no es para todo el mundo. Pero dicen que los violentos son los que arrebatan. No hay amén. No hay un malo. Hay que ser pacífico. A mí dicen que los violentos son los que arrebatan. La gente lazy. Se quedan atritos del mundo cogiendo la piñata. No, vamos a coger el gel. Gloria a Dios. No hay amén. Me gustan los nenes con esa piñata. Mira. Vamos. El mismo día que me fui, rubia. Toman la decisión. Viste, no cancel el vuelo. Yo me fui porque Dios me estaba esperando en la República Dominicana con todos aquellos niños bellos. Aleluya. Sí. Vine físicamente cansado porque no fue fácil. Oye, pero saber que pusimos una sonrisa en esos niños. Que esos niños quedaron marcados. Dijeron, pues, volvemos el domingo. No, espérate. A su nombre. Gloria. Es algo lindo. Y yo, oíate, y cuando vine para atrás, mire, hermano, que me llama. Y yo, yo que tengo, y fue una muchacha pana que me llamó. Mire, le estamos llamando. Eso fue ahora, sé como el martes pasado. Mire, le estamos llamando porque el día 26 tomamos la decisión de que le vamos a dar todos los beneficios de por vida a usted. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Eso es! Con su seguro médico. Usted va a tener un seguro médico de por vida. Y cualquiera que usted le quiera. Cualquier seguro que usted quiera. ¡Vaya menos! ¡Gloria a Dios! Mira. Cuando, pero ahí no es que tú te vas a caer. Donde tú te vas a caer es cuando yo te diga esta. Cuando estoy, y digo, hay que ir con apoyo. Digo, voy a llamar a Lima. Digo, señor. Usa la padre. La primera vez fue ya que me llegó cuando fui a aplicar. Y ahora me va a llevar. A cosechar el fruto. A cosechar el fruto. Y me dijo, amén, vamos para allá. Eso es de Dios. Esa bendición es tuya. Amén, amén. Y yo te la voy a dar Dios. Dios quiere gente dispuesta. Y yo comencé a hablarle a Marlene. Allí. Digo, cuando tú vayas a hacer la cosa, la del alma. Así es. De corazón. Si tú no sientes, mejor di que no y sientas. Así es, sí, señor. Porque yo quiero que Dios, dice que la bendición de Dios es la que le indiquece. Y no añade tristeza. Y no añade tristeza. Amén, gloria a Dios. Entonces, yo prefiero que ella con esa felicidad. Y entonces, como yo quería descansar, yo dije, ven a la una. Pues fui sin apoyo. La por, me la hice yo. Ahora bien, no te voy a ir. Ven a la una. Porque no fui sin apoyo. Era con apoyo y me alaba Dios. ¡Pam! Llegué allí. Mira, y cuando llegué. Aleluya. Nada más quería saber la voz de la muchacha que me llamó. Digo, ahí. Por ahí. Es ahí. Es ahí. Tenía un costume de una persona adentro. Eso estaba así, hermano. Y la fila de los palestros, de todo ahí. Y yo, ay, nada más. Yo estaba como en el paso de Vestelda, cuando el ángel movía el agua, que estaba pendiente del movimiento de las aguas. Y yo estaba ahí. Yo no tenía adicta aquí y ahí, como estaba el paralítico, 38 años, ¿no? Yo tengo ese espíritu. Si usted quiere tener los azotos tuyos, como dicen los americanos. No, no. Yo tengo el que está pendiente del movimiento de las aguas. Y estaba ahí, digo, ya. Y cuando ella seca, salió ahora de esa gente para afuera, me paré así. Y le dije, excuse me, yo te estoy esperando a ti. Y yo me digo, sí. Sí, yo te estoy esperando porque, este, recibió una llamada y fue usted tú que me llamaste. Y yo te estoy esperando. Ah, pues déjame, llego ahora. Y me buscó la computadora. Venga, y me. Ay, me senté. Mira, ¿por qué yo estaba sentada ahí? Esto dije, déjame su apoyo, y menina, que eso. Yo me senté allí. Y le dije, porque cuando yo estaba sentada aquí esperando, llegó la tipa. La boza grande, María. Y dijo, ¿de qué ella me vio? Yo no sé que yo le caí también a esa muchacha. Ay, mira. Ay. Y eso, muchas gracias, muchas gracias. Y qué bueno que tú estás aquí. Y qué digo, no, que me aceptaron. Ay. Bueno, mire, hermana, yo creo, pa' mí, que ella estaba más feliz que yo. Ella como que la dejé, ellos que la habían acertado. Ay, Dios. Mira. Me metí. Ay, yo le dije. Y María, María me dijo a mí que te esperara. Cuando tú le miento a María, María la boza de ella. Ah, no, no, siéntese, siéntese. Sin apoyarme. Excuse me. Fue el mundo atrás siendo lista, ¿eh? Que había más gente. Oye. Oye. Y yo le dije, María. María me dijo, no te esperes. Tú eras como que se van a dar un puerto sin vuelo. Mira. Ay, mi alma. No, no, si es María, olvídate. Siéntese. Y comenzó por ahí. Tra, 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 tra. Hermano. Usted sabe que ahí mismo de momento entra María. Y María, porque me pusieron la T con H. Y es sin H. Y ahí ella de una vez tuvo que me... Y María me dijo, hay problema. No, no, no. Y ya lo arreglé. La cuestión, hermana, es que viene. Y oiga esto. Digo yo, María. Pero yo le debo un dinero al trabajo. Porque tú ves que yo no me metí a tiempo. Y entonces, ¿y este dinero? El loan ese. La cuestión es el interés. María, eso es dinero. ¿Cuánto es que yo tengo que pagarle? Todos los meses. Tú sabes, porque te sacan. ¿Ustedes lo creen? Amén. María me dijo, ¿quién te dijo, nena? ¡Santo! Tú no debes un centavo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es el preto, mi Señor. Tú no le debes ni un centavo a nosotros. Si a ti no te cogían, tú tenías que pagarlo, pero te cogieron. ¡Gloria a Dios! ¡Te cogieron! ¡Vosotros somos los que te debemos a ti! ¡Santo Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, lo que es eso, familia! ¡Es el Dios que pelea por ustedes! ¡Señora, amén, amén! ¡Santo Dios! ¿No ves que los vientos te hablen? Yo estaba esta mañana en mi cuarto y los vientos hablando ahí. ¡Uh! ¡Y bien! ¡Ay, Dios mío!